El próximo domingo Godoy Cruz va a comenzar un nuevo semestre por Copa Argentina. Va a estar jugando frente a Huracán en cancha de instituto. Pero ¿cuál es el dato? Arranca una nueva parte de un año en el que Godoy Cruz no va a jugar en su estadio, en su propia cancha, en el Feliciano Gambarte. Yo lo tengo aquí a mis espaldas, pero nosotros esta mañana estuvimos allí recorriendo justamente la cancha de Godoy Cruz y pudimos indagar respecto a lo que está sucediendo justamente con la cancha del Tomba. Ya hace 14 años que Godoy Cruz no juega aquí. Más allá del éxito deportivo, de algo que no podemos de ninguna manera negar que es el éxito dirigencial que ha tenido Godoy Cruz con Mansur a la cabeza y toda la comisión directiva, teniendo en cuenta que Godoy Cruz ha jugado las mejores competencias. Incluso ha hecho historia, más que cualquier otra institución, jugar Copa Libertadores o Sudamericana. Pero esta es la sombra de Godoy Cruz. Este es el estadio en el que debiera jugar la institución mendocina. Y los hinchas muchas veces se preguntan por qué no se juega en nuestra cancha, cuánto hace falta para que se pueda volver a jugar en nuestro estadio, caminar para ir a la cancha, no tener que tomarse un colectivo y ir hasta el Parque General San Martín, al Estadio Malvinas, que no nos pertenece si viene de todos los mendocinos, pero nosotros queremos jugar en nuestra cancha. Bueno, hay muchos equipos de la Superliga, por ejemplo, de Primera División, que no tienen una gran infraestructura, pero sí juegan en su estadio. Vamos a mostrar algunas canchas, por ejemplo. Vamos a ir repasando algunos estadios. Esa cancha que ustedes tienen allí es justamente la cancha de Patronato. Allí juega el equipo en la Superliga, un equipo de Primera División, un estadio que tiene aproximadamente una capacidad de 23.500 personas. Se llama Prevístero Bartolomé Grela. No tiene mucho más que el Gambarte. Sí, se le han hecho mejoras, tiene quizás algún acceso mejor, tiene vestuarios, pero fíjense que no es una cancha demasiado grande. Vamos a pasar a la otra cancha, al otro estadio que también es de Primera División. Defensa y Justicia, miren lo que son esas gradas, lo que son los alrededores de esa cancha. Bueno, esta cancha se llama Norberto Tomaguelo. Es el estadio donde juega justamente el equipo que fue subcampeón de la última Superliga. ¿Y sabe qué capacidad tiene de espectadores? Nada más que de 10.000 personas. Allí pueden ingresar 10.000 espectadores, no mucho más que eso. Bueno, la han mejorado. Aquí estamos viendo algunas imágenes de lo que era antes y de lo que era después. Ahora vamos a mostrar una cancha que está mucho más cerquita, que es la del clásico de Bodo Cruz Antonio Tomba, aquí en Cuyo, la de San Martín de San Juan. Otro estadio que ha quedado muy bonito, que tiene una capacidad para 26.500 espectadores, es el Hilario Sánchez. Allí ha ido muchas veces el Tomba con su gente, miren cómo se lo ha mejorado. Pero estos clubes que están en Primera, y que seguramente están bajo ciertos reglamentos de infraestructura, están cumpliendo con su gente, juegan en su cancha. Bueno, esta mañana estuvimos en el Gambarte y citamos a uno de los hombres referentes de aquella comisión pro estadio que se justamente organizó hace un tiempo para poder traer a la gente nuevamente al Gambarte, el estadio de Bodo Cruz Antonio Tomba, donde juega, donde desde hace mucho tiempo Bodo Cruz no puede jugar. Bueno, estuvimos hablando con Ricardo, justamente uno de los muchachos que se encargó de contarnos cuáles son los detalles de no poder estar justamente en esta cancha. Lo escuchamos. Indudablemente que nosotros como subcomisión, nuestra intención es volver a al Gambarte lo antes posible y para eso hicimos varias obras que indudablemente quedaron inconclusas, pero bueno, siempre apostando a que la dirigencia tome un poquito la vara y empiece de nuevo a colaborar. Se mejoraron mucho algunos accesos, se modificó la estructura de alguna tribuna, siempre estuvo la intención y el diálogo indudablemente que existió. Ahora hace un tiempo que no se ha dado esta situación, pero bueno, pensamos retomarlo y creo que sería muy lindo. Teniendo en cuenta la reglamentación, ¿está muy lejos a nivel de infraestructura de ser aprobado el Gambarte? No, indudablemente que no. El Gambarte nunca tuvo ninguna suspensión por parte de AFA ni se dejó de considerar un estadio para jugar. Con las campañas que ha hecho Godel Cruz y con la seriedad que ha impreso la dirigencia al aspecto económico y al manejo de sus finanzas, Godel Cruz creo que en esta etapa, más allá de las obras que ha realizado en Coquimbito, podría destinar y podría accederse a este tipo de soluciones. Así es que apelamos justamente al diálogo y a retomar de nuevo esta tarea.